Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que para este avance del capítulo 53 en el desafío 20 años se vivirán muchas emociones, pero antes déjame recordarte que en el capítulo anterior se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y hambre, los equipos Alfa, Beta y Omega lucharon por este primer desafío, ya que los participantes saben que la comida les da la energía suficiente para ganar el resto de las pruebas, la prueba se realizó en el box blanco y los ganadores fueron el equipo Beta y de segundo puesto quedó el equipo Alfa, Volviendo al avance del capítulo 53 se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y servicios, Alfa, Beta y Omega lucharán por la luz, el agua, el gas y sobre todo por el arriendo de la casa, que en este ciclo está en 21 millones de pesos, en este capítulo también se sentenciará al segundo hombre que irá muerta en el box negro, comentan por redes sociales que el equipo Beta hará el ciclo perfecto, si esta información es verdadera, esto quiere decir que el equipo Azul ganará este desafío de sentencia y servicios.